Porque yo me prostituía a los 14 años, no tenía mi familia. Hay dos cosas que me salvaron la vida, el feminismo y el arte. Es un padre que a pesar de la pobreza me dio todo, me dio todo. A pesar de no entenderme y comprenderme, no solo nosotros entramos en esa discriminación, se arrastra la familia. Yo terminé huyendo de la escuela porque en la escuela no había nadie que me comprenda. Creo profundamente en Dios, sé que Dios está todo momento conmigo, lo siento yo. Y no todas somos FABU, no todas somos la comadre, no todas somos ellas. Probabilidad de vida de una mujer trans es de 35 o 40 años. El Estado tiene albergues en Paraguay, pero estos albergues no pueden aceptar a las personas LGBT. La pequeña estaba en droga, en abuso, en todo. Hoy está por cumplir 18 años y nosotras le demostramos al Estado que la comunidad LGBTI puede ser parte de cambiar de esto. Buenas, sean todos bienvenidos una vez más a Todos Somos Iguales. O sea, tenemos una gran invitada, activista, defensores. Pero, devuelve. Defensor del Chaco. Defensor del Chaco iba a decir. O sea, perdón. No corten esta parte. No corten esta parte. No, no, no. Tiene que seguir. No, tiene que seguir. Ah, sí, no. Ok, sí corten porque la edición lleva mucho tiempo. Qué gracia sobre el Chaco. Tenemos una gran invitada, activista, defensora de los derechos humanos y también actriz. Ha sido un aplauso para Irene Rotella. Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. Sabemos que no vivís muy cerca de nuestros estudios, tomaste el tiempo de venir. Así que muchísimas gracias por venir. Bueno, nada, antes que nada, muchísimas gracias y sí, me voy a informar a la escuela. La vuelta al mundo. Y me imagino que no es fácil porque la calle... No, me toca a todos. Llega, ¿verdad? Llega, ¿verdad? Llega, ¿verdad? Muy bien, sabemos que sos activista, defensores de los derechos humanos. Queremos saber cómo llegaste a ese momento o qué te llevó para que vos digas, yo me tengo que meter en esto para hacer un cambio, para ayudar a mi gente. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el quiebre que tuvo que haber en vos para que vos puedas tomar esa decisión? Porque no es fácil, porque tener que meterte de lleno lleva mucho tiempo. ¿Y cómo fue eso? Qué importante la pregunta, ¿verdad? Hay muchas cosas que me llevaron a esto, pero en general creo que me llevó el abandono del Estado porque yo me prostituía a los 14 años, no tenía mi familia y estaba viviendo acoso de policía. Entonces lo que hice fue querer cambiar ese sistema y hasta hoy sigo luchando por eso. Entonces eso es el momento que yo creo que es lo que me hizo tomar esa decisión. Y siempre digo esto, hay dos cosas que me salvaron la vida, el feminismo y el arte. Por eso me volví actriz, porque son dos herramientas muy importantes en mi vida que tomaron para que yo pueda estar hoy parada y poder defender los derechos de la persona. Y hablaste de la prostitución, Irene, y me parece oportuno tocar la cuestión porque todo depende, creo yo, de la familia de la que uno proviene, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, por mencionarle con todo respeto a Fabu, en este caso, que viene de una familia que al parecer la apoya o otros ejemplos donde la familia fue el sostén de la persona, de la mujer trans y no tuvieron que recurrir quizás a este modo de subsistencia. En tu caso, ¿cuál fue la familia que te topó? Bueno, yo perdí a mi mamá el año pasado por el tema de la pandemia. Yo amo profundamente a mi padre. Mi padre es un ejemplo para mí porque es un padre que a pesar de la pobreza me dio todo. Me dio todo a pesar de no entenderme y comprenderme muchas veces porque cuesta que los padres no comprendan, porque a veces los padres vienen con un ideal, no sé, quiero que mi hijo sea futbolista y no sé, le salí futbolista pero por otro lado. Entonces, se genera todo un tema que a veces es muy difícil para los padres. Yo creo que a mí me tocó una familia maravillosa porque a pesar de todo hemos aprendido a convivir y la verdad que tengo que decir que hoy mi familia a mí me sostiene. O sea, imagínate que yo me voy a llorar en los brazos de mi papá cuando me sufría por amor. O sea, es algo re loco pero me pasó ahora. Entonces, yo tengo que decir que mi familia es maravillosa y que a pesar de la pobreza, a pesar de que mi familia, porque eso también hay que entender cuando una es Trump o cuando es parte de la comunidad, no solo nosotras entramos en esa discriminación, se arrastra a la familia. Irene, hay un caso, ¿verdad? De que dicen que hoy con el tema que estamos más libres a expresar, hay la ideología de género, como que no nos le enseñe eso porque vos le tenés que guiar sobre la familia y todo eso. Vos estabas en una época donde el machismo era muchísimo más fuerte, donde todo era más complicado y vos dijiste, yo quiero ser Irene. Claro, bueno, a mí me tocó, yo desde muy chica me di cuenta de lo que yo quería hacer y siempre hubo como un proceso muy difícil en mi vida. Yo terminé huyendo de la escuela porque en la escuela no había nadie que me comprenda, que me entienda y todo el tiempo era bullying, 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 violencia, 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 hasta el punto que un día me golpearon la mano. Antes usaba una regla larga así de madera y con eso me habían puesto la mano así y me pegaron por la mano y eso fue para que yo diga, no, yo no me quiero más ir. Aparte no me sentía cómoda con un pantalón y con un guardapol. Como que te querían curar, como hay alguien que dijo, te envió besitos y todo, que antes decía que esto tenía una cura, ¿verdad? Y lo que querían aplicar contigo era la violencia para sacarte de eso. Y esto pasa hasta hoy, no es que no pasa, esto sigue viviéndose en escuelas fuera en el interior del país, acá en Central, en Asunción, sigue pasando situaciones así. Entonces esto no tiene cura, esto no es una enfermedad, por lo tanto no puede tener cura. Yo quiero notar algo, Irene, ella vino con su presistijo. Yo quiero que nos hables un poco de la relación de Irene con Dios. En el programa pasado estábamos hablando de ese tipo de terapias de reconvención, de que la homosexualidad tenía cura, de que la transexualidad tenía cura, ¿no? A través de Dios. Y yo quiero que Irene hable de esa relación con Dios tan cercana que tiene. Bueno, yo tengo una relación maravillosa con Dios. No necesito irme a un templo, a una iglesia. Creo profundamente en Dios. Sé que Dios está todo momento conmigo, lo siento yo de esa manera. Y creo que cada uno, cada una tiene su manera de transitar en la espiritualidad, ¿verdad? Yo antes decía, cuando me pasaban las cosas, siempre pedía favores a la Virgen, nunca me cumplió la Virgen. Pero creo que sí Dios me escuchó, porque cuando yo hablaba de la prostitución hace rato, iba a hablar justamente de esto de que difícil es para algunas personas y para otras no. Y no todas somos fabu, no todas somos la comadre, no todas somos ellas. O sea, hay otro sector también que todavía y que seguimos luchando. Pero sobre todo, yo creo que también mi relación con Dios me ayudó a seguir avanzando en este mundo y que se entienda que la comunidad LGBT también cree en cosas. O sea, también venimos de gente cristiana que creemos. Yo personalmente creo en Dios y en Imanja. ¿Por qué la gente cree, verdad? Tiene esa mentalidad de que porque vos tenés una ideología género o porque te gusta una persona a tu mismo sexo directamente o no querés ser, yo Sharon, no quiero ser hoy mujer, quiero ser hombre, directamente ya está todo mal. Ya no cree en Dios, ya tiene algún problema. O sea, solamente por tener ese gusto ya le van viendo muchísimos problemas más. De hecho, Sharon, que está tan mal que 35 años es la esperanza de vida de las personas transexuales en este país. Imagínate así de mal estar. En América Latina hay así como unos datos que se fueron haciendo, ¿verdad? Y claramente la probabilidad de vida de una mujer transexual es de 35 a 40 años. Y esto se da por su calidad de vida. Justamente sin familia, sin educación, sin oportunidades laborales, más que la prostitución porque hay que diferenciar esto. Ser prostituta para mí es cuando vos tenés 14 años, no existe el Estado, no está el Ministerio de la Niñez, nadie te apoya, el Estado no te garantiza las protecciones, vos estás expuesta, estás violentada en un lugar, siendo una adolescente. No teniendo una educación, caes en la droga, puedes caer en la delincuencia, puedes caer en varios tipos de abuso. Para mí una trabajadora sexual sí tiene otras oportunidades, por eso diferencio. Ser trabajadora sexual es cuando yo digo, mira, yo no quiero ser empleada doméstica, no quiero ser abogada, no quiero ser periodista, no quiero ser eso. Quiero ser trabajadora sexual vestido por libre decisión teniendo 18 años y teniendo todas las oportunidades. Entonces, sí es una trabajadora. Está bueno diferenciar ese estado vulnerable y esa elección que por ahí puede haber cierta diferencia. Pero me gustaría hablar un poco de la cuestión de activismo. Tengo entendido que la fundación desde donde están ayudando se llama Casa Diversa y queremos que nos comentes un poco cuáles son los trabajos que llevan desde Casa Diversa, cómo la acompañan tanto a los menores de edad que no tienen garantías del estado o a aquellas personas que son violentadas en su profesión, que es justamente la de prostituirse. Bueno, la verdad que Casa Diversa nace para dar respuesta a una niña Trump que estaba pidiendo a gritos y auxilio el apoyo del estado. Una niña. Una niña Trump. Estaba pidiendo auxilio al estado. El estado tiene albergues en Paraguay, pero estos albergues no pueden aceptar a las personas LGBT, no pueden aceptar a las personas Trump. Entonces dicen, no le puedo tener con niños porque no. Le van a pervertir. Le tengo a las nenas porque no. Y no hay un tercer lugar. No necesitamos un tercer baño. No necesitamos tener un tercer lugar, sino que necesitamos tener un lugar donde le contengan a estos niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Entonces, al no tener respuesta, esta nena estaba en situación de explotación, de abuso. Estaba en... No podemos decir prostitución a los 14 años porque nuestra Constitución y nuestras leyes dice que es abuso sexual. Entonces, realmente ella estaba siendo abusada. En ese momento no tenía una respuesta al ministerio. Entonces, cuando eso era secretaría, ni siquiera era ministerio, no tenía rango de ministerio. No le daban una respuesta. Y eso es lo que nosotras hicimos. La pequeña estaba en droga, en abuso, en todo. Hoy está por cumplir 18 años y nosotras le demostramos al estado que la comunidad LGBTI puede ser parte de cambiar de esto que estamos diciendo. Por eso es lo que vinimos luchando. Y hoy Caso Diverso lo que hace es proteger, dar educación, dar abrigo, comida, techo y guiarle a las personas para tener una mejor calidad de vida. Sí, porque hay personas, por ejemplo, familias que dicen, no, si te gusta esto, salí de casa. Y hay muchos casos. Entonces, ¿dónde van? ¿A qué va? ¿Va a la prostitución, a la calle, a la delincuencia? Y sí, necesitaría un lugar así. Pero, aparte de eso, ¿hay otras personas que apoyan eso? ¿Personas que están adentro, que tienen esa capacidad o no? Financiar y esas funciones. Ah, bueno, no. La verdad que nosotros vivimos de la Casa Diverso, particularmente vive de la solidaridad, ¿verdad? Vive, no sé, ustedes pueden ser padrinos, contribuyen, lo que ustedes puedan aporten. Nosotros, por ejemplo, pedimos alimento, pedimos, no sé, si ustedes saben algo de matemática, no sé, castellano, guaraní, pueden enseñar. Eso es lo que nosotros buscamos. Hay gente que no tiene, que ni lee ni escribe. Eso es real y hay que conocer casas diversas. Hace poco hicimos una campaña con una empresa, hace poco hicimos una campaña, justo fue en el mes de junio. Hicimos una campaña de venta de remera y de eso se juntó un dinero que fue destinado a la casa. Una consulta en cuanto a eso, hay varias personas que influyen en las redes sociales que son de la comunidad. ¿De alguna manera le ayuda a ustedes difundiendo esto para que la gente pueda conocer y como decidir hacer llegar donaciones o lo que sea? ¿O totalmente se desvinculan por más que formen parte de la comunidad? Yo creo que hay como dos niveles. Hay algunos que ni siquiera hace caso y hay otros que sí y que entienden. Yo creo que eso tiene que ver con los privilegios que uno tiene. A veces cuando uno vive en privilegio no se da cuenta y piensa que porque yo quiero que la comunidad LGBT, porque hay mucha gente de la comunidad LGBT, particularmente hablo de la comunidad LGBT, no puede ser que no colabore y ayude. Tiene que colaborar, tiene que conocer la situación y debe conocer. No todos los gays tenemos trajes, no todas las trans, tenemos vestido de noche. O sea, no es una realidad. Entonces también esto no es solamente algo que tenga que ver con una responsabilidad de la colectividad, una responsabilidad del Estado. Pero ¿no te parece, Irene, que tal vez una persona que forme parte del colectivo LGBT ayuda a un orfanato o hace otro tipo de ayudas? Porque nadie está obligado a activar por un colectivo del que forma parte, pero no tiene la intención de ayudar. Porque podría estar la comadre, por ponerte un ejemplo. Ella hace activismo social para otros sectores, si bien no hace mucho quizás para el colectivo trans, hace otro tipo de aporte. O sea, no todos estamos obligados a ayudar a algo en específico. Claro, nadie está obligado a hacer lo que uno no quiere hacer. Cada uno es libre de pensar, hacer lo que quiera. Pero así también están las críticas. Y creo que yo tengo derecho a criticar en el sentido de que si vos sos parte de la comunidad no podés olvidarte que en este país una comunidad LGBT no tiene derecho. O sea, vos no tenés derecho a un matrimonio, no tenés derecho a una familia, no tenés derecho a una identidad, no tenés derecho a una educación. Y las personas trans, le guste o no a esta sociedad y a la comunidad LGBT, es la persona de la comunidad más afectada. Y eso lo hablan las estadísticas, no lo digo yo solo. Y desde tu activismo, en cuanto a la política, ya tuvimos a unos cuantos precandidatos a la presidencia y algunos no están como que son muy pro familia, iglesia y desde tu sector, o sea, desde tu postura, que sos una persona que está representando a la comunidad. ¿Alguna vez pensaste en meterte en la política como para que desde adentro ayudar a la comunidad o es algo que no te gustaría estar en la política? Fui candidata en el año 2018 por el movimiento Cuñapu Iranda. ¿Al Senado? Al Senado. Tuvimos 12.000 votos a pesar de todas. ¡Son 12.000! ¡Personas! Bueno, después dije yo, ¡ay, socorro! Pero entonces por ahí procuramos más, vamos a llegar a el primer movimiento con una claridad abierta de una mujer trana ahí entrando. Obviamente que los ataques eran por mi identidad, no por mi capacidad. ¿Cuántos más chicas ahí adentro? Claro, yo me siento muy capaz de estar sentada, no tener nada en diputada. Me parece que pueden hacer, cualquier persona que esté preparada lo puede hacer, ¿verdad? Tenemos cada representante ahí que socorro. De hecho, Irén, hubieras hecho muchísimo, ya que hay totalmente un abandono de las autoridades hacia las personas trans, sobre todo. Hay muchísimos transfeminicidios. O sea, ¿qué pasa con esas personas que no pudieron acercarse a ustedes? O sea, que no pudieron acercarse a tiempo y que, bueno, murieron, les mataron o se suicidaron. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esas víctimas? Si en los casos impunes pudieron hacer algo, un poco de justicia por esas personas desde la organización. Bueno, en Paraguay hay como diferentes también organizaciones, grupos trans, ¿verdad? Ahí estamos muchas organizaciones, no solamente casas diversas. Y desde ahí todas estamos impulsando querer cambiar este país un poco para que sea mucho más humano, ¿verdad? Y a partir de ahí, sí, hubo casos. En Paraguay hay más de 60 casos de homicidios, de asesinatos de personas trans y nunca hubo una investigación exhaustiva de los hechos, nunca se investigaba. ¿No era noticia ciega? Nada, nada había como una investigación. Hasta que nosotras mismas empezamos a recopilar esos datos, a investigar y llevarle nosotras mismas a la fiscalía y decirle, mira, acá no están haciendo algo. Así logramos en el año 2017 la primera detención de un asesino que abiertamente dijo, la maté por odio y la voy a matar a todas. ¿Y si es que puedo? ¿Por qué? Porque Dios no la acepta. Eso fue el mensaje. Entonces, esa fue la primera condena en Paraguay de 25 años firme que pudimos lograr. Entonces, seguimos luchando. Tiró una bombita, Irene. ¿Se dieron cuenta? Sí. Tiró una bombita para una autoridad. ¿Sabes para quién? Juan Manuel Brunetti. En una de sus intervenciones dijo... A ver, a ver, a ver, esa carita, esa carita. Bueno, tira eso y cerramos con eso para el segundo capítulo. Porque está candente. No necesitamos un tercer baño, fue lo que dijo Irene. Se hizo viral el video de Juan Manuel Brunetti diciendo que no pueden poner un tercer baño para aquellos niños que no saben si son mujeres o hombres. Vamos a pensar... Tiró una bombita. Vamos a dejar a ver qué opina también Irene sobre esto, pero para el siguiente capítulo. Ya está. Me gusta mucho cuando Juan se sienta la punta y se sienta la punta. Ahí ya sabemos todo. Porque aquí tiene una pregunta. Así que vamos al siguiente capítulo. Siempre... Esto sale, chicos... Esto sale... Un día y otro día. Un día y otro día. Un día sale uno y al otro día sale el otro. Así que quédense siempre. Activen las publicaciones ahí de Instagram. Vamos. No.